Alejandra Gámez utilizó las redes sociales para dar a conocer sus ilustraciones y sus cómics que hoy publican en libros y en cuentos. Roberto Francisco Ponce platicó con ella y nos cuenta esto. Desde niña se apasionó por las buenas historias y el dibujo, pero Alejandra Gámez se convirtió en artista de tiempo completo hasta después de terminar la carrera de biología en la UNAM. Encontró en la narrativa del cómic el medio perfecto para crear personajes y contar sus propias historias que mezclan un estilo fantástico, divertido y bonito. La mejor parte de esto es que yo no he tenido que definirme, de hecho me cuesta mucho trabajo definirme a mí misma y más bien he dejado que la gente lo haga y creo que lo ha caracterizado porque es como un poco extraño. O sea, son como temas de fantasía, intrusiva, como cosas raras, pero que tienen un humor particular y a la vez como que son tiernitas, pero medio macabras, ¿no? Como que sí tienen un toque oscuro. La difusión de su trabajo comenzó en internet y redes sociales, en donde poco a poco la gente fue reconociendo el trazo y el humor de sus tiras cómicas o historietas. Las redes sociales con las que yo empecé ya no son para nada las de ahorita, ¿no? O sea, también es un poco complicado porque sí, definitivamente funcionan, pero cambian constantemente. O sea, siempre es como un rollo con las redes sociales, pero al final de cuentas es más fácil que la gente te encuentre si estás exponiendo tu trabajo a que si no lo estás haciendo. La obra de artistas como la canadiense Emily Carroll o la estadounidense Lucy Knisley son parte de la fuente de inspiración de Alejandra, que no deja de interesarse por el género de terror. Yo creo que al principio cuando empecé a hacer esto intentaba mucho imitar lo que hacía Edward Gory, que era como justo estos, como tiene un estilo que parece como cómic, como libro infantil y de repente te das cuenta que justo eso, ¿no? Que es la historia de un asesino, ¿no? O sea, trataba de imitar mucho a Edward Gory, entonces un poquito como que esos rollos como entre de terror, pero como mezclas de cosas bonitas, o sea, como así, ¿no? Como muy, este, muy kawai. En 2017, la ilustradora mexicana consiguió su segundo financiamiento colectivo a través de la plataforma Kickstarter para publicar el libro de cuentos titulado The Mountain Whitted, Historias de Piedra. Esta colección comenzó como un webcomic en internet y son historietas que pueden tratar de personajes como fantasmas, cocodrilos, monstruos, sirenas y personas de carne y hueso. El éxito de Alejandra le ha permitido publicar distintos cómics y a finales del 2018 su primera novela gráfica, Más allá de las ciudades. Esta novela es como, me gusta definirlo como fantasía triste, o sea, digamos que todo el escenario es fantástico, o sea, es una chica que se llama Lina, que digamos que emprende de una manera muy inesperada su viaje por esta serie de mundos que están englobados como en ciudades, y digamos que cada ciudad encierra como un concepto, ¿no? Donde ella va descubriendo cosas en su viaje, ¿no? Hay ciudades de fantasmas, de inmortales, y más que nada creo que ese es el punto, como que me gustan, por ejemplo, el cine me gusta mucho Guillermo Locas y Guillermo del Toro, ¿no? Que son como cuentos, como cuentos de repente que se sienten como cuentos de hadas, pero tienen algo como muy oscuro de repente sobre lo humano, por ahí va también mi tirada. Para Fractal, Roberto Francisco Ponce.